La reconstrucción en 1900 planteles de educación básica de la Ciudad de México afectados por los sismos de septiembre presenta un avance del 98%, informó la Secretaría de Educación Pública, septiembre. Al realizar un recorrido por las escuelas afectadas, Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, informó de los procesos de reconstrucción de escuelas en la Ciudad de México, en los que participan los gobiernos federal y de la CDMX y puntualizó que las diferentes intervenciones en la reconstrucción de los 1900 planteles que sufrieron afectaciones ascienden promedio al 98% en el porcentaje restante. Que equivale a 45 planteles de educación básica. Se acelerarán las intervenciones en su etapa final con el propósito de que los inmuebles se entreguen una vez que estén en totales condiciones de seguridad para alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia. El secretario de Educación Pública, Otto Granado Roldán, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Galvez, coincidieron en la importancia de acelerar la última etapa de, los trabajos de rehabilitación de las escuelas afectadas por los sismos de septiembre pasado, para que en el próximo ciclo escolar los planteles de educación básica inicien actividades en condiciones óptimas. Durante un recorrido de supervisión en el jardín de niños, Eva Zámano de López Mateos, rehabilitado al 100% destacaron que los trabajos de reconstrucción deben de garantizar la seguridad integral de las comunidades escolares. En este sentido, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez Gómez, informó que se realizan revisiones estructurales adicionales en 1.232 escuelas de las 2.800 de la ciudad, las cuales están en jurisdicciones catalogadas más sensibles ante niveles de sismicidad de 5 a 7 grados, porque se encuentran en suelos con altos contenidos de agua que favorecen la amplificación de las ondas sísmicas. Explicó que para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 71, 139 y 177 del Reglamento de Construcciones en la Ciudad de México, es indispensable evaluar detalladamente la seguridad estructural de los inmuebles, a través de pruebas de campo, de laboratorio y cálculos para establecer técnicamente las condiciones de habitabilidad y riesgo de los inmuebles respecto de los parámetros técnicos y, conforme a las normas técnicas complementarias del reglamento, actualizadas a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017. Informó que durante los próximos meses y hasta el 30 de noviembre de 2018, se realizará la evaluación de cada uno de los 1.232 inmuebles, los cuales se encuentran ubicados en las siguientes demarcaciones, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Estapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Preciso que las acciones a realizar consisten en lo siguiente, revisión de la información técnica existente, visita de inspección a los inmuebles, pruebas técnicas para determinar la resistencia a la compresión, escaneo de las estructuras para determinar sus armados de refuerzo internos, toma de niveles y verticalidad de edificios, obtención de evidencias estructurales, y elaboración de dictamen estructural. Al término de estos trabajos y si el resultado es positivo, se expedirán las constancias de seguridad estructural respectivas, las cuales serán emitidas por las instancias competentes, corresponsable en seguridad estructural, comentó el titular de la Autoridad Educativa Federal. Más noticias en MSN con llamado a renovarse, Maciá asume dirigencia del PRI, video de ADN político haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente 15 compromisos a seguir en la era López Obrador desde apoyar a diversos sectores sociales hasta eliminar el fuero que tienen funcionarios públicos de México, estos son los compromisos más fuertes que Andrés Manuel López Obrador hizo en campaña. ADN político Almohadilla el día en 5, entre conteos y reunión de AMLO con empresarios este miércoles arrancaron los cómputos distritales de las elecciones del domingo. Además, López Obrador se reunió con empresarios, con quienes pactó mesas de trabajo, ADN político las 10 frases del encuentro entre AMLO y los empresarios Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, se reunió este miércoles con el Pleno del Consejo Coordinador Empresarial, para tratar los temas de la transición. ADN político un cancelar 0023 configuración desactivado HDHQS de lo con llamado a renovarse, más y o asume dirigencia del PRI con llamado a renovarse, más y o asume dirigencia del PRI ADN político ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente 15 compromisos a seguir en la era López Obrador ADN político una 22 Almohadilla el día en 5, entre conteos y reunión de AMLO con empresarios ADN político una 7 las 10 frases del encuentro entre AMLO y los empresarios ADN político 4-8 AMLO logra entusiasmar a representantes de Consejo Coordinador Empresarial ADN político 16-35 así arrancó el diálogo abierto entre AMLO y representantes empresariales ADN político 2-17 se terminó el tiempo de prometer, dice Vicente Fox a López Obrador ADN político 13-1 Almohadilla el día en 5, AMLO y Peña Nieto se reúnen en Palacio Nacional ADN político 1-7 así se vivió el encuentro entre López Obrador y Peña Nieto en Palacio Nacional ADN político 2-8 Almohadilla el día en 5, tras la elección, AMLO alista reunión con Peña ADN político 1-10 estos mexicanos expresan esperanza tras los comicios del 1 de julio ADN político 1-38 el equipo de López Obrador evalúa reformar el sistema de pensiones ADN político 0-35 Enrique Alfaron Limas Perezas con Andrés Manuel López Obrador ADN político 1-42 hoy ganamos todos asegura el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ADN político 2-27 China envía felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador ADN político 1-21 así se vivió la jornada electoral más grande de México ADN político 5-53 mandatarios felicitan a Andrés Manuel ADN político 0-41 Siguiente Andrés Manuel López Obrador 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 Andrés Manuel López Obrador